España ha enviado hoy un avión a Nepal con 30 toneladas de ayuda de emergencia. Se trata de material aportado por el gobierno, Intermón Oxfam y Cruz Roja. La carga incluye material médico de emergencia, mantas, lonas, tiendas de campaña y unidades de potabilización y transporte de agua. En las últimas horas se ha trabajado contrarreloj para intentar recopilar toda esa ayuda. Hoy era día de llamadas, de gestiones de ajetreo. En las próximas horas quieren enviar un avión con material de ayuda humanitaria. Material que permite la cloración del agua para que la gente pueda tener acceso a agua potable y segura y distribución, sistema de distribución de agua potable. Es la prioridad arreglar las estructuras de saneamiento dañadas para evitar enfermedades. Algunas organizaciones como UNICEF y Acción contra el Hambre tienen sede en Nepal. Los niños son su principal preocupación. Nepal es uno de los países menos desarrollados del mundo y tiene una población infantil en torno al 50% de la población total. Antes del terremoto ya nos encontrábamos con que había 400.000 niños con desnutrición. La situación que nos podemos encontrar ahora tras el terremoto puede ser mucho más grave. Grandes ONGs y pequeñas, todas ya en marcha. Toño y Miriam estuvieron hace una semana en Katmandú con la ONG creciendo en Nepal, que atiende a más de 50 niños. Estamos muy preocupados, estamos destrozados, porque sabemos que algunos hogares de los niños donde están viviendo se han destrozado. Nosotros tenemos niños distribuidos en casas de los que no sabemos nada. Hoy han salido con su pequeña tienda para recaudar fondos para poder enviar a sus niños de Nepal.